muy buenos días amigos que tal como amanecieron bueno hoy es un día muy especial para para muchas personas pero más especial verdad para uno de los grandes amigos que siempre han estado por ahí pendiente de los vídeos del canal el salvador muy especial verdad así de que vamos a felicitar nada más y nada menos por ahí a la familia corletto pero en especial al amigo tony quien está de manteles largos la verdad no se sabe cuántos años verdad porque no los tenemos por ahí cuántos años se está cumpliendo pero con esta puñada de cipotes que tenemos acá lo vamos a felicitar como decía don will cuando yo digo es a esta puñada de cipotes como se siente usted vea que es bueno me siento alegre y bueno también muy muy motivado pues cuando usted me toma en cuenta pues claro claro que sí don will bueno entonces vamos a felicitar ahí le vamos a cantar ahí las las mañanitas vea como tradicionalmente para un cumpleañero y luego vamos a felicitarlo por ahí uno por uno y vamos a darle unas palabras y por ahí así es bueno vamos ahí entonces a cantarle las mañanitas y a decirle todo lo mejor verdad y vamos a ver quién es el que se la tiene lista por venir en la Israelites�로 derid reconoca y por eso no Palab osób y ya todo lo mejor a la cuenta a la cuenta de nama 1 nama 2 30 9 9 9 10 10 Que cantaba el Rey David Como el frontera de tus santos Te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya lo paredes Que la luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y la piedra del bautismo Pantaron a mi, señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, así es que ahí estaba la mañanita Para el amigo Tony Corleto Un saludo para él Y esperando pues Dios derrame muchas bendiciones Y que se la esté pasando bien Al lado de todos sus seres queridos En especial por ahí en compañía de Bessy Del amigo Carlitos A quien enviamos unos Grandes saludos Así es de que vamos a escuchar Verdad pues Quien comenzó la cancioncita Vamos a escuchar las felicitaciones De cada uno de los integrantes Bueno pues Ahí primeramente Quiero darle gracias a Diosito Por regalarles un día más de vida Y también agradecerle Por haberle regalado Un año más de vida Al amigo Tony Y pues decirle que Le deseamos muchas felicidades Que lo queremos mucho Y que pues Que pues siga a escuchar Mucho a Dios más Y que no coma mucho pastel Porque es peligroso Y que yo le mando Un gran abrazo de mi parte Y decirle pues Que ya no me acuerdo Típico de la holguita Eso es típico Mariela Bueno igual que yo Agradecerle primeramente A Diosito Por un año más de vida Que le ha dado ahí Al amigo Tony Y decirle que O sea Muchas felicidades Que se la pase bien Que Diosito me lo bendiga Y que lo disfrute ahí Con la amiga Bessie Rorro saludito Con la amiga Bessie Y decirle que cumpla Muchísimos Pero muchísimos 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 años más Y se le quiere Muchos saluditos Para él y bendiciones Y que Diosito me los cuide Y buen camino Y yo también Desearle Muchas felicidades A su cumpleaños Al amigo Tony Que Diosito me lo bendiga Me lo cuide Me lo protege Y que cumpla Pero muchos Pero muchos años más Y un saludo También muy especial A su esposa Bessie Y aquí al hermano Y aquí al hermano De él Que se le quiere El amigo Carlito Correcto Muchos saludos Y bendiciones Y que Diosito Me los cuide Y nos lo lleve Por bien Y buen camino Andrea Pues ahí Desearle muchas felicidades A mi amigo Tony Que creo que Espero que Que cumpla mucho Pero muchos años más Y le mando un fuerte abrazo Don Will Así es Desearle pues Ahí muchas bendiciones A mi amigo A mi amigo Antónico No tienes que decir Sipi Que viva Que viva Que viva No Que viva el amor De la vida Que viva el amor De la vida Que viva el amor De la vida Que le damos Muchas bendiciones En su cumpleaños Que Dios lo bendiga Que Dios le colme De bendiciones Y que cumpla Muchos, muchos años Más de vida Ahí al lado De su familia Que esté muy feliz Pasándosela ahí Y pues Nosotros no estamos con él Pero de aquí ya le cantamos Una cañoncita por ahí Y le seguimos Deseando bendiciones Y si lo llama Y si lo llama El privado También lo vamos a felicitar Ya no Nosotros le vamos a llamar Ya le mandé un mensajito Yo también por ahí Ya anticipándome Por ahí hace un momentito Le mandé un mensajito Ya También para mandarle Felicitaciones también Por su cumpleaños Carolina Pues primeramente Darle gracias a Diosito Por un nuevo día Que nos ha regalado Y por regalarle Pues un año más de vida Al amigo Tony Corleto Desearle muchísimas bendiciones En su vida En su día a día En su matrimonio Ahí Que se la pase de lo mejor Con la amiga Bessi Con su hermano Carlitos Ahí con Mateo Y con la princesa La nueva integrante Que tienen ahí En la familia También pues Aprovechando Para Desearle una pronta Recuperación A la amiga Bessi Pues ya que tuvo ahí Una intervención quirúrgica Algo de decir Espérame tantito ¿Ella ya fue operada? Vamos a la felicitación Y luego vamos a hablar De este tema Carolina Y pues entonces Desearle lo mejor Al amigo Que este día Se la pase súper bien Ahí Que la amiga Bessi Lo consienta mucho Y le dé ahí Muchos apapachos Para que se sienta más Colombiana Bueno pues Primeramente Darle gracias a Dios Por un día Mateo de vida Que nos regala Y gracias por haber Regalado un año Mateo de vida A mi botón Y pues Desearle muchas felicidades En su cumpleaños Que Dios lo bendiga Ahí en su trabajo Y también Ahí en su matrimonio Que Dios lo bendiga Y muchas bendiciones Que viva la Diana La juerifitafa Ay señor No puede No puede No puede No puede Dándole gracias a Dios Porque le ha regalado Un año más de vida Al amigo allí Diciendo lo que Bendiciones Ojalá que Cumpla muchísimos años más Bendiciones Rofox Zafanafa No puede Pues dale gracias a Dios Porque le ha regalado Este Un año más de vida Dale pincosa Tú puedes pincosa Y pues Ahí esperando Que esté bien De salud Muchas bendiciones Para él Cáfarefe Que todos robaron Mis palabras Yo no las voy a robar No 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 Dándole gracias a Dios Ahí por un nuevo día más Que nos regala Y también ahí felicitando Al amigo Corleto No me volteas a ver Se cisca Está con los ojos Que me conecta Y esté felicitándolo ahí Por un año más de vida Y que Dios también Lo bendiga Y que le regale Muchos años más de vida Y que Y que la pase muy Pero muy bien Ahí al lado de su familia Y se le quiere mucho Bueno Gracias Fuerte el aplauso Ahí para El cumpleañero Del día de hoy Que Diosito Le bendiga Y de derrabe Muchas bendiciones Bueno Por ahí se hablaba También Carolina Tocó ese puntito Del que teníamos pendientes También pedir Por la pronta recuperación Verdad De Bessy Ya que ha sido intervenida Quirúrgicamente Como dijeron Por ahí Sí Más o menos ¿Verdad? A mí la puesta ¿Y por qué? ¿Cómo la La Faro lleva a la escuela? ¿De arriba? No, aquella otra Ah, la escuela La escuela A la de Jorge Va Juan Pablo Yo me la pico Y tengo uno Que se llama Rosita Ella Ella Iba 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 Un beso Un beso para ella Ajá No la queremos mucho Un apreciado Que le salga bien De todo Que le salga bien Todito Todito Y que de pronto Venga Felicidades Bueno pues ¿También le puedes Dar un beso? Ajá Ya No, este Bueno, quiero ahí Decirle a la amiga Besi Que pues primero Dios Ella se pondrá mejor Ella me contó De que Si va a ser Esa Cada cosa Dice en operación Entonces yo pues Le dije pues Primero Dios Que le salga bien Y pues igual Decirle que la queremos Mucho Y pues que la esperamos Aquí siempre con la alegría Y pues Que siempre La vamos a llevar En nuestras oraciones Y que Y que la cuide La amiga Tony Que lo cual Ya la Sí, que déjala La mirada de la cámara Bueno, esperamos en Dios Pronto se recupere Ver a la amiga Besis Le deseamos todo lo mejor De lo mejor por ahí Y la esperamos Con los brazos abiertos Cuando usted quiera venir Sabe que es muy bienvenida Que la queremos mucho Y pues Esperamos Como ya dije Pues que muy pronto Se recupere Que el amigo Tony Ahí la esté cuidando Muy bien Para que ella pueda estar Mejor Y si también Él se enferma También se lo cuide Ella O sea Se muestra El mercado amor Entre parejas Y ya la está consiguiendo ¿Ah? Que le ha habido un mercado Que le estaba haciendo Muy bien Aquí Amada Que le ha salido Felicidades Porque le ha salido Vamos colombiana Bueno Y a la novia integrante Que tienen por ahí ¿Verdad? Bendiciones Será hasta un próximo Que se la pasen bien Amén 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 ¡Gracias!